muy pero que muy buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online estamos en la carrera en el aire o sea la carrera acrobática no acrobática como se llama esta carrera yo no me acuerdo soy más malo con la vale sky attraction vale atracción en el aire vale en qué consiste esto pues básicamente en ir dando vueltas por aquí sí sí en ir dando vueltas por aquí ir subiendo ir bajando y ya está he matado al madre mía empezamos fuerte compañía ui 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 relaja la raja amigo aquí qué pasa aquí qué pasa aquí qué pasa ahora que hay que saltar no me voy fuera no 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 muy bien muy bien vale madre mía chaval que lo estoy haciendo todo perfecto lo estoy haciendo perfecto vale vale esto no es la meta ya la primera vuelta a vale igual hay que hacer dos vueltas para hacer una o sea no sé si me entendéis me refiero tienes que dar dos vueltas completas para hacer una o sea que en realidad pones a dos vueltas la carrera pero das cuatro o sea lo habéis pillado no es fácil pero tío esto es muy soso estoy solo este salto en realidad es complicado hay que saltar bien porque si no te vas hacia abajo enseguida y tampoco le puedes dar muy fuerte al girar porque te puedes ir la mierda ahora será vuelta 2 seguro no si vuelta 2 a ver espérate 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 si lo doy al turbo aquí qué pasa me iré a la mierda a ver aquí creo que hay que tener mierda a tomar por saco venga a tu casa mi cali aquí hay que tener cuidado con lo de los turbos porque los turbos yo creo que aparezco aquí aquí medio sabes en segundo no 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 vale los turbos hay que tener cuidado por el hecho de que eso le puedes dar al turbo y te puedes ir a tomar por saco sabes vale pero por ejemplo lo puedo aguantar y darle ahora vale ahora sí que puede ser la clave si me caigo o que recuperada que recuperada señores madre mía aquí encima hay policía y todo madre mía persecución extrema en el aire dios mío vamos 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 aquí me está disparando me están disparando desde el helicóptero madre mía qué carrerón chaval ni fast and furious hace estos efectos especiales vamos vamos te imaginas que salto y me cargo al helicóptero con unos misiles sería la clave la verdad pero es imposible imposible cuidado me voy fuera no no me voy fuera vamos 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 bueno chavales hasta aquí la carrita ha sido muy rápida ha sido muy rápida pero yo creo que ha molado mucho entrada épica mira 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 qué bonito madre mía que entrada meta loco que entrada mitad eso se merece un grandísimo like se merece un grandísimo like por favor este se baja del coche dice yo insisto voy a reventar a toda la policía porque me están tocando los cataplines lo va a matar a toma por saco se lo llevo por delante madre mía compañero que te han atropellado buenas chavales dejar un pedazo de like suscribiros comentar compartir y ya sabéis que nos vemos siempre en el próximo game play adiós